general, la razón por la que está precisamente en Estados Unidos. 7 con 48. Cada mañana, información que acompaña. Escuchas Mesa Central por Tele13 Radio. Con el Ministro del Interior, subrogante Manuel Monsalve. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Oiga, partamos por una cosa. Hablemos de las cifras de homicidio que tanta controversia han causado. ¿Hay algún... ¿Hubo internamente en el Ministerio alguna autocrítica respecto de la intervención de la Ministra el sábado pasado, de la controversia que se armó por la normalización de las cifras? Yo creo que la Ministra lo aclaró. Si es que hubo alguna controversia, alguna mala interpretación, creo que eso fue rápidamente aclarado por la Ministra. Todo homicidio es una tragedia. Y para cualquier sociedad y para cualquier país, los fenómenos de homicidios son una tragedia. Ahora, ¿los números son necesarios? Sí, son necesarios. Creo que los expertos también reconocen que las cifras son necesarias. Cuando uno enfrenta un problema tan grave como los homicidios, para que el Estado tome decisiones, para que las policías tomen decisiones, hay que saber cuál es el curso del fenómeno. Y por lo tanto uno tiene que tener cifras para saber si tiene más, si tiene menos, cuáles son las características de esos homicidios, cuáles son las causas que subyacen en esos homicidios para poder tomar decisiones de política pública para abordarlo. Coloco el caso de las fiestas patrias. 37 homicidios. Entre el 16 y el 23. De lunes a lunes. ¿Qué ocurrió? Porque si uno mira ese fenómeno, es difícil compararlo con años anteriores porque no son la misma cantidad de días festivos. Pero bueno, es una cantidad ni siquiera la configuración de esas pero es una cantidad muy alta de homicidios. 37. 37. Y uno tiene que preguntarse entonces qué ocurrió. Bueno, de los 37 hay por ejemplo 5 homicidios que se dan en el contexto de violencia intrafamiliar. Hay 10 homicidios de esos 37 que se dan en el contexto de riñas interpersonales. Debo decirte que la mitad de esos homicidios se cometieron por armas blancas. Digo esto porque esto es completamente distinto de lo que ocurre el resto de los meses del año. Claro. ¿Qué es lo que nos tiene alarmados? ¿Qué es lo que nos tiene alarmados? Homicidios sin autor conocido con armas de fuego. En el resto del año el 48% de los homicidios se cometen con armas o sea, prácticamente la mitad de los homicidios se cometen con armas de fuego. Bueno, en la fiesta patria ese no fue el fenómeno. La mitad de los homicidios se cometieron con armas blancas. En segundo lugar uno puede hacer la distinción por regiones. En la región metropolitana hubo 16 homicidios la mitad de esos homicidios se cometieron con armas de fuego. En las regiones el 23 de los homicidios 23% de los homicidios se cometieron con armas de fuego. O sea, la mayoría fue de otro tipo de otro cariz. Entonces creo que Es otro tipo de delito por decirlo así. Perdóname ir a esto porque veo que cada cierto tiempo discutimos respecto a las cifras. El gobierno considera que para tomar decisiones en materia delictual, criminal y de homicidios el país tiene que tener cifras serias. Ya, a propósito de las cifras. Y lo que hizo lo que hizo fue constituir un observatorio de homicidios con el ministerio público con carabineros con la policía de investigaciones con el servicio médico legal con el registro civil con gendarmería para dotar al país de cifras serias que le permitan compararse con periodos anteriores y compararse con otros países para saber si lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo mal para poder caracterizar los homicidios y poder tomar buenas decisiones como país. Dicho eso lo que hace el Mercurio hoy es distinto porque el Mercurio dice usted dice del 16 al 23 o sea de lunes a lunes 37 homicidios el Mercurio dice desde la víspera del 18 hay 33 homicidios o sea la gran mayoría de los 37 fueron durante los días de festivos durante los días festivos y eso es un 27 un 27% más que el 2019 que es el año comparable por la cantidad de días y el aumento de homicidios no se justifica por delitos asociados a crimen organizado eso es lo relevante para usted estoy tratando simplemente creo que es muy importante que UPAI entienda los fenómenos que se enfrenta y en este caso en el caso de estas fiestas el aumento no se produce por un aumento de homicidios de crimen organizado se produce por un aumento de los homicidios en el contexto de reñas interpersonales un homicidio como más tradicional de acuerdo en el contexto de usar más blanca y también por un aumento de los homicidios lamentablemente por violencia intrafamiliar ahora dicho eso igual es un 30 casi un 30% de aumento respecto del 2019 cuando hay cifras días comparables voy al punto que tú mencionas porque ha habido durante estos días una discusión respecto a la normalización ¿cierto? como que si nos acostumbráramos bueno primero acabo de decir que los homicidios para un país son una tragedia ¿cuándo se normalizan los homicidios? cuando los gobiernos no hacen nada y en este caso el gobierno consciente del fenómeno que Chile estaba enfrentando en materia de homicidios y ante la ausencia de una política pública para abordarlos crea el plan Calle Sin Violencia vuelvo a este punto porque permítame a la gente que nos está escuchando que el título tal vez nos dice lo que implica cuando uno habla de plan Calle Sin Violencia tiene que pensar que hoy día hay cerca de 235 profesionales trabajando en el Ministerio Público en 10 regiones que hay fiscales de turno las 24 horas del día para perseguir delitos violentos como homicidios vinculados a crimen organizado que hay 767 causas que están siendo investigadas por esos fiscales que esos fiscales han llegado a 700 sitios de suceso donde antes no se llegaba no se llegaba que hay cerca de 241 de esos casos que tienen imputados conocidos y que hay 452 personas imputadas y 333 que están formalizadas ese es un trabajo que no se hacía y que lo que implica para las personas que no escuchan es bien importante que justamente para no normalizarlo el gobierno financie una política de persecución penal para que esto no quede en la impunidad perfecto y eso no se hacía en 2019 y teníamos un 30% menos de delitos así es que damos por buena esta comparación ¿usted la considera legítima? Sí, la considero legítima dicho eso ¿por qué entonces si es legítima la comparación ¿por qué tenemos casi un 30% más de la visita? Bueno, porque Iván la gente creo que está consciente que el fenómeno criminal en Chile cambió sustancialmente o sea nuestra realidad criminal no es la del 2019 el 2019 todavía habían dos fenómenos que no ocurrían uno no ocurría la pandemia que cambió algo muy sustancial en el país a propósito de la violencia antes hablaba de Chile como un país de paso de la droga hacia Europa y cuando un país de paso normalmente no hay no hay violencia o se trata de meter poco ruido hoy día Chile es un país de consumo se vende en las poblaciones drogas ahí hay puntos de venta hay cadenas de distribución y hay alguna organización que está a cargo de esos puntos de venta y defiende esos puntos de venta y tiene armas para defenderlo y elimina a sus adversarios y se confronta para proteger ese territorio y controlarlo y por tanto el cambio de Chile de un país de paso de la droga a un país de consumo es un cambio sustancial en materia delictual y eso explicaría esta diferencia en segundo lugar permíteme Chile también hoy día es un país que produce droga yo estuve en Coquimbo perdona que mencione la región pero en Coquimbo hay plantaciones de marihuana hoy día el 70% de la droga que se incauta en Chile es marihuana fui a Coquimbo en Coquimbo se ha incautado hasta hace una semana atrás en materia de droga 30.000 millones de pesos 30.000 millones incautados mejor ni pensemos lo que no hemos logrado incautar Chile es un país productor y el entender que hoy día Chile tiene consumo de droga y produce droga explica parte del fenómeno de violencia que vive el país y lo segundo permíteme decir el segundo cambio que ocurrió después del 2019 ya que tú planteas el 2019 el 2019 todavía no había fenómeno migratorio fue después del 2019 y la migración y aquí no hago la vinculación entre inmigrantes y delincuentes pero sí hago la vinculación de que las organizaciones criminales se mueven por negocios y la migración irregular y el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas se transformaron en un gran negocio que movió organizaciones criminales transnacionales al territorio nacional esos dos elementos no estaban en el 2019 y en esos dos elementos está la explicación de ese diferencial entre otros esos dos elementos los considero sustanciales para explicar el cambio en el fenómeno criminal del país estamos con el ministro del interior subrogante Manuel Monsalve hay una frase que cuando se dio a conocer esta cifra el lunes en la mañana si no me equivoco del subsecretario de prevención del delito Eduardo Vergara que dice si miramos la diversidad de los hechos delictuales si miramos dónde y cómo ocurrieron creo que también se da un paso en la equidad territorial no parece la manera más feliz de plantear una cosa como esa o sea yo creo que los delitos se deben combatir a propósito de la normalización digamos hay que entender lo que ocurre en cada parte para poder combatirlo adecuadamente los fenómenos delictuales vinculados a la violencia rural en la macrozona sur obviamente no son los mismos que ocurren en zona urbana y tampoco son los mismos que ocurren en torno a la frontera y eso hay que entenderlo pero otra cosa es felicitarse porque ahora hay delitos en todas partes digamos eso es lo que parece decir el subsecretario Vergara yo creo si es que si es eso lo que parece yo solo quiero recordar solo quiero recordar que uno uno de los elementos que construye el gobierno es primero un elemento global que es luchar contra el crimen organizado construye la política nacional contra el crimen organizado que tiene 10 ejes pero después construye políticas territoriales porque los fenómenos delictuales son distintos y por tanto habla de la macrozona sur y tiene una estrategia para combatir los delitos en la macrozona sur habla de la macrozona norte y tiene una estrategia para combatir los delitos en la macrozona norte y habla de las zonas urbanas y construye la política cierto del plan calle sin violencia que hablábamos de la persecución penal pero permíteme decirte un segundo fenómeno ya tenemos sobre el 10% de las armas fiscalizadas en Chile creo que eso también es parte del plan calle sin violencia y este es un trabajo que hace carabineros de las armas inscritas fiscalizadas sí pero quiero decirte que todos los años se pierden entre 4.000 y 6.000 armas de las que están inscritas de las que se compran legalmente de las cuales no se recuperan más de 2.000 por tanto significa que entre 2.000 y 3.000 armas inscritas legalmente que todos los años no se sabe dónde están y por tanto es muy importante evitar que esas armas lleguen a manos de los delincuentes para ser usadas en la comisión de un homicidio y por eso es tan importante que el Estado haya hecho un esfuerzo de un Estado que casi no fiscalizaba armas a un Estado que está haciendo un esfuerzo junto con carabineros enorme para poder fiscalizar las armas que se inscriben en Chile ahora con todo respeto si lo sigo de su respuesta usted tampoco entendió la frase del subsecretario Vergara entonces y no la ha leído completa así que difícilmente podría no dice mucho más si miramos la diversidad de los hechos delictuales si miramos dónde y cómo ocurrieron creo que también se da un paso en la equidad territorial en la comisión de delito no es la más afortunada tendría que explicarla a él porque tendría que saber qué es lo que quería decir ya o sea los delitos se persiguen los delitos se persiguen donde ocurran sin ser insultante con Vergara usted no lo entiende tendría que preguntarle porque no quiero ah tendría que preguntarle a usted sí porque no quiero interpretar no sé lo que quería decir no sé el contexto en el cual lo dijo entonces podría eventualmente hacer un juicio equivocado lo que sí puedo decir es que los delitos deben perseguirse en todas partes y debe comprenderse el fenómeno delictual para que las decisiones que el Estado tome para perseguirlos sean eficaces y vuelvo a insistir los delitos no son iguales en todas partes y por tanto las políticas tienen que reconocer las particularidades territoriales de la comisión de esos delitos aprovecho a propósito de lo que tú mencionas porque alcanzé a escuchar algo cuando vine para acá tú estabas hablando de lo que voy a afirmar con el gobernador Orrego sí exactamente a propósito de los delitos ¿cómo se llama el sistema automatizado de identificación biométrica? se va a licitar a ver expliquémosle a las personas Iván de qué estamos hablando porque estamos hablando de algo que no existe en Chile salvo en Arica hoy día no existe en América Latina ya hoy día voy a colocar un ejemplo que se está investigando una organización criminal y el fiscal logra obtener un permiso de interceptación telefónica y escucha dos personas hablando en el marco de la planificación de un homicidio un sicariato tiene la voz de las personas pero no tiene su identidad bueno el sistema de identificación biométrico lo que busca es tener un registro de huellas de huellas dastilares de palmas de canto de mano registro de voz de las personas y registro biométrico o sea registro facial ¿ese registro lo tengo cuando? ¿cuando lo detengo en algún momento? bueno cuando efectivamente lo controlo hoy día en Arica se está poblando una base de datos que está cerca de 10.000 personas en este caso se inició el poblamiento de esa base de datos con personas que han ingresado irregularmente al país pero vuelvo al punto de estar explicando si yo tengo registro de voz y tengo una interceptación telefónica en el marco de una organización criminal que estoy investigando por un sicariato y solo tengo la voz pero tengo un sistema automatizado de registro de voz puedo eventualmente como se ve en las películas y las series tomar ese registro de voz meterlo en un sistema informático y saber a quién pertenece esa voz ciencia ficción casi pero ya pero eso sirve como prueba o por lo menos ayuda en la investigación pero por supuesto y lo segundo que en Chile no hay registro biométrico facial la gente ve que hay cámaras en la calle yo sé que las personas que a lo mejor no están escuchando dicen bueno hay muchas cámaras y cuando se comete un delito la cámara muestra a la persona que está cometiendo delito o por lo menos registra parte de su rostro pero bueno ese rostro tampoco hoy día existe un sistema en Chile que permita tomar esa imagen de esa cámara meterla a un sistema informático y que te diga a quién pertenece esa cara bueno lo que estamos haciendo y vamos a firmar con el gobernador Orrego pero ayer hay 12 gobiernos regionales con los que me reuní ayer gobernadores que están financiando son 22 mil millones de pesos en un acuerdo que yo creo que es una alianza histórica entre gobernadores regionales la policía de investigaciones y el ministerio del interior del gobierno del presidente Gabriel Boric para financiar la instalación en Chile un sistema de identificación biométrico que tiene dos grandes objetivos seguridad migratoria porque esto no va a permitir registrar biométricamente a las personas que ingresan a Chile y en segundo lugar fortalece de manera inmensa la capacidad del Estado para la persecución criminal para la investigación criminal y la desarticulación de organizaciones criminales ¿sabes por qué recojo esto? porque a propósito del debate de estos días y a propósito de las fiestas patrias y del Tedeo y de las palabras de Monseñor Chomalín el país necesita acuerdos y ayer yo le decía a los gobernadores esta es una alianza por la seguridad del país y el país cada vez más requiere que estas alianzas se multipliquen y que la polémica tenga un fruto para que la polémica no sea estéril la polémica tiene que llevar un acuerdo para resolver los problemas una última cosa ministro estamos con el ministro del interior subrogante Manuel Monsalve un reportaje de Tele13 dio cuenta de varias cosas entre otras la ligazón entre barristas de la Universidad de Chile y el narcotráfico o el crimen organizado y de oficios de Azul Azul y de la NFP para intentar levantar o para levantar con éxito de hecho las sanciones contra determinados hinchas contra un determinado hincha en particular Pablo Milad el presidente de la NFP dijo que era resorte y responsabilidad de carabineros y de estadios seguros falso completamente falso yo ayer dije que bueno que las autoridades del mundo público y también del mundo privado se hagan responsables de sus decisiones la facultad eventual de levantar una sanción de derecho de admisión es del privado quiero decirlo de los clubes de los clubes de los clubes en este caso o de los clubes quiero decir lo que ocurre porque cuando se habla mucho de los antecedentes que se pusieron a disposición esto es algo que ocurre en enero del 2024 el estadio seguro y carabineros de Chile a través de los etcétera coloca los antecedentes a la vista cierto de la NFP ¿qué antecedentes son? son el video de la agresión de esta persona a un guardia que motiva la sanción que motiva la sanción el video ¿qué otro? la denuncia que hizo carabineros la querella que presentó la delegación regional presidencial esos antecedentes fueron puestos a la vista y efectivamente eso motivó a que se le se le aplicara una sanción ¿cierto? por alguna razón que no es la fiscalía cierra provisoriamente la causa y a partir de ese cierre esta persona le solicita a la NFP que le levante la la sanción y la NFP de nuevo vuelve a mencionar los antecedentes nosotros volvemos a colocar los antecedentes a disposición de la febrera decimos mire hay una querella en curso de la delegación presidencial está la denuncia de carabineros de Chile no nos parece razonable que esta persona pero la decisión de la NFP igual fue levantar la sanción de derechos de admisión entonces yo creo que hay que hacerse cargo de las decisiones que toma esta es una decisión que toma la NFP y la NFP tiene que explicarla el ministro del interior subrogante Manuel Monsal esta mañana aquí en mesa central ministro muchas gracias por la gentileza muchas gracias a usted la pausa volvemos con el Rat Pack un saludo un saludo ¡Gracias!